Congresistas norteamericanos en días anteriores han pedido a la OEA y al Parlamento Europeo que arrecen las sanciones en contra de Nicaragua, dijo el ex embajador Edgar Parrales. Claro que sí, mira, recientemente dos congresistas norteamericanos, uno republicano y otro demócrata, entre ellos pues me recuerdo el congresista Alvio Cires, que ha estado muy atento al caso de Nicaragua, pidieron tanto al Departamento de Estado como a la OEA y a todos los organismos que están pendientes del caso de Nicaragua que arrecien las sanciones, o sea, que no las tengan estancadas sino que las apliquen y que inclusive las incrementen porque ellos dicen que, están viendo que la violación a los derechos humanos continúa, la represión en Nicaragua continúa y por lo tanto no hay que bajar la guardia, dicen ellos, hay que seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión y para que cesen las violaciones. Y es interesante porque son dos congresistas que han estado profundamente vinculados al caso de Nicaragua, muy interesados en él y que están pendientes de todo lo que sucede en Nicaragua y no van a dejar, digamos, de continuar insistiendo en que en Nicaragua pues se restablezca la democracia y la vigencia de los derechos humanos. El ex embajador duda que en lo que reste de este año se vaya a dar una sesión en la OEA. Antes de las vacaciones ya prácticamente solo quedan una semana y piquito, no creo que se vaya a dar una sesión ahorita, por eso yo había dicho anteriormente que lo más probable es que la sesión en la cual convoquen a la Asamblea General se dé hasta en enero, ¿verdad? Que inclusive vamos a tener vientos favorables, porque ya va a estar, digamos, electo el nuevo presidente de Guatemala, que es favorable, ya está electo el nuevo presidente de Uruguay, que es favorable, tenemos nueva situación en Bolivia, favorable, ¿verdad? De manera que creo que para una sesión contundente y digamos que no deje lugar a dudas sobre la resolución que vaya a tomar la Asamblea de Ministros de Relaciones Exteriores vaya a ser en enero precisamente, creo yo, ya porque así vamos a tener más fortaleza en la aplicación de la, digamos, sanción a Nicaragua y la garantía de los 24 votos mínimos que se necesitan para tomar esa decisión. Para Noticias 12, Castalia Zapata.